Hola, yo soy Lefty, if you don't know me, ¿cómo está iniciando la temporada decembrina navideña festiva? Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer este look para ir a una posada, a la fiesta de navidad, a un evento... Ustedes sabrán, pero la verdad fue una excusa para usar una paleta que ahorita les presumo. Y antes de comenzar, les recuerdo, suscríbanse a mi canal, gracias a los que lo hicieron, y si quieres verme hacer esto, keep on watching. Muy bien, como pudieron ver en mi video pasado, me llegó esto. Se ve así. Y abriéndola, se ve así. La verdad es que ya la usé poquito y sí está muy padre, pero hay colores que no he tocado que después lo haré. Obviamente no la necesitan, pero la verdad es que sí está súper bonita. O sea, así como les decía en el video pasado, o sea, toda esta fila de arriba es como natural, soft glam. La de en medio es de que pop-up color y esta última está como que holiday o para smokey o para la noche. No sé, la verdad. O sea, obviamente la compré porque era de Shaney de Jeffree Star y está súper bonita, pero siento que sí le voy a sacar un chorro de provecho porque a mí no me gusta desperdiciar y siento que esta sí me va a servir mucho en mi día a día. Pero bueno, comencemos. La verdad ya me hice la cara porque me la hice igual, que siempre no hay razón para enseñarles. Y me quería enfocar mucho en la paleta y lo que me pueda salir. La verdad no sé bien qué quiero hacer más que un look para irme a una posada, pero pues ahí voy a ir escogiendo y les voy diciendo. Para empezar voy a agarrar tantito de este que se llama My Pilt, porque está súper padre porque se parece a mi color de piel, entonces sirve bastante como base para mis ojos. Muy bien, ahora voy a agarrar tantito de Tanacon y Pigment para hacerme estructura en el ojo, o sea, el contour que según yo hago. Y ya con una brochita media fluffy me voy ahí haciendo la forma. La verdad, algo súper chistoso es que en el video donde les hablo de mi boda, digo de broma de que, ay, en una de esas me pinto yo, pero ya viendo esta paleta, en una de esas sí. O sea, toda la parte de arriba sí está como bridal. Entonces, en una de esas. También algo que me di cuenta es que normalmente, o sea, bueno, antes usaba como, pues no sombras chafas, pero no tan, 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 tan buenas. Entonces tenía que picarme un chorro y hacerme ese un chorro. Y ahorita como que literal así con un pop ya sale un chorro de color. Entonces, además de que no me sé de maquillar en general, ahora también tengo que estar aprendiendo a pop y con eso ya pintarme. No sé, está raro acostumbrarme a la buena calidad. Bueno, y ya que por fin se acabó la serie, yo creo que todo el mundo vimos la serie de Shane y Jeffree Star. Independientemente si te caen bien o no, está padre como que ver todo detrás de cámaras de cómo, pues, desarrollan un producto. Está padre para la gente que vea que normalmente para sacar algo, o sea, lo que sea, se necesitan meses de trabajo y mucha gente. Se me hace muy padre eso, que hablaron de los números de todo el dinero. Pero estuvo muy padre. A mí la verdad me inspiró mucho. No sé qué producto pudiera sacar, pero me inspiró mucho. Bueno, y no sé si alcancen a ver, pero literalmente con esas dos sombras que son de las más claritas de toda la paleta, ya se me está oscureciendo el ojo. Y me pongo por abajo porque siempre me pongo por debajo. Porque sí. Voy a agarrar este como moradita lindo que se llama Not A Fact y voy a hacer lo mismo. Bueno, casi lo mismo. Agarré una brochita más chiquita y como que nada más me voy a empezar a intensificar lo que estoy haciendo. ¡Ay, no! Olvídenlo, regresé a la brocha que estaba usando porque la otra sí estaba muy chiquita. Bueno, lo mismo que hice al principio con los otros dos colores, ahora lo estoy haciendo con el oscuro. O sea, vean la diferencia, literal, con un ¡pup! Hice esto, o sea... Está muy padre. Pero bueno, suficiente de la paleta y ahora sobre mí. No, la verdad, quiero decirles que... Bueno, el video pasado como que les gustó mucho, entonces yo creo que eventualmente haré más así. Ah, porque la verdad no es como que sea la persona más fashionista del mundo, pero sí, soy la señora cupones, ofertas y aprovechar el recurso. Entonces, pues no sé, está padre darles mis tips de cómo ahorrar y no consumir tanto. La verdad es que no soy una persona minimalista, creo. O si lo soy, soy hasta cierto punto. Porque la verdad es que hace como 4 o 5 años estaba viendo el programa de hoarders, el de acumuladores, y me traumé y no quise ser así en un futuro. Entonces me puse a sacar todo lo que no necesitaba. Pero pues yo creo que esa historia es para otro video. Ahora regresé a la brochita chiquita para como que intensificar el centro de lo que me pinté. No sé cómo explicarlo. Bueno, y regresando al tema del video. Ahí la verdad no hay tema. Solamente es como Navidad. Pues vieron el video pasado que yo ya puse mi pino y yo ya estoy lista para la festividad. Amo Navidad. Obviamente no tanto como Halloween, pero me encanta la Navidad. Me encanta como que la temporada de frío, la comida, las flores. Las flores, las flores, nada que ver. Las luces, los pinos, todo eso. Como que la decoración, no las flores. Me la bañé. Entonces, así como en Halloween, a partir de hoy que está saliendo este video, voy a estar poniendo en mi Instagram una lista de películas de Navidad o navideñas para ver en esta temporada. Aprovecho y les digo que si no me siguen en Instagram y no saben por qué hablo de películas, es que me encanta ir al cine, me encanta ver películas. Entonces, yo creía que iba a ser una film critic, pero no lo logré aún. Entonces, mientras en mi Instagram pongo cuando voy al cine y veo una película y me guste, les digo que me gusta. Y pues en Halloween puse en todo el mes de octubre como que cada día una película que pudieran ver. Y voy a hacer lo mismo ahorita en diciembre. Y ya que estoy hablando del Instagram, aprovecho para decirles que me sigan porque voy a tener un giveaway muy pronto. Pero pues vayan a mi Instagram para que vean cómo pueden participar y ganar. Bueno, ya que tengo como moradito el ojo, voy a usar este que se llama Just a Theory y me lo voy a poner en el centro. No sé si es el que voy a dejar, pero lo voy a ir haciendo para como que irle dando forma al ojo. Agarro poquito y me pongo aquí. Está súper bonito. La verdad creo que ustedes no pueden ver nada porque está muy lejos mi cámara, pero se ve bonito. Creo que voy a agarrar más del moradito y me voy a poner pues donde me había puesto para que se vea más oscuro. Yo sé que la paleta tiene un chorro de colores, pero como que no sé, siento que el moradito es un color de invierno. No sé. Ok, tengo este color que se llama Spiraling y es como un café brilloso. La verdad no lo he usado. No sé cómo funciona, pero voy a ver si hace algo. Ok, sí. No, sí. Ay, no sé. Sí me gusta, pero no estoy segura. Es que en verdad no me acostumbro a que estén muy buenas las sombras. O sea, agarro nada, agarro nada y pinta un chorro. Por eso me asusto. Estoy de que... Y me pongo tantito abajo, tantitito. Voy a agarrar más del Just The Theory y me voy a volver a poner en el párpado donde no está lo oscuro. Voy a volver a agarrar del Spiraling para ponerme como delineado. O sea, nada más para que se vea poquitito más smoky. La visita de hoy. Siento que quería usar más colores, pero ya me gustó así. Pero bueno, creo que por último, con una brochita chiquita, voy a agarrar del Ranch y me voy a poner en la parte del medio. A ver si se ve bien, si no lo quito. Y ahora sí, como último, último paso, con una brochita limpia voy a agarrar del Pigment y Tenacone. Nada más para difuminarme como que las orillas y que no quede tan gacho. Bueno, ya que terminé los ojos, voy a ponerme highlighter. Voy a usar el que he estado usando últimamente. Pues en teoría es de noche el evento, entonces hay que brillar más. Me pongo rímel, ya nada más para que me quede la boca y ya. Listo. Obviamente ustedes se pueden poner pestañas postizas para que se vea más dramático, pero ya no. Entonces ya nada más me queda la boca. Tengo este de Fenty que se llama... Griselda. Me lo voy a poner, espero que se vea bien. Sí me gustó. Por un momento pensé que se iba a parecer al look que hice cuando les hablé de mi boda, pero no. Ya con el lipstick cambió completamente. Ya se ve súper invierno, holidays, posadas, navidad, año nuevo, etc. Y también medio vampira. Y eso es todo. Este es el look final. La verdad sí me gustó bastante. Se ve medio vampiresco en mí porque estoy muy blanca. Pero me gustó muchísimo y sí lo voy a hacer cuando tenga mi próxima posada. Obviamente parte del punto de este video era usar la nueva paleta de Jeffree Star con Shane, la Conspiracy Palette, pero ya si analizas bien el lookcito que hice, no es tan difícil. O sea, si no tienen la paleta lo pueden hacer con cualquier otra paleta. Obviamente yo no las voy a estar motivando a que compren cosas que no necesitan o que estén caras o así, pero pues yo ya me la compré, así que le tengo que sacar provecho. Pero nos vemos la próxima semana. Les recomiendo que me sigan en Instagram para que vean todas las películas que voy a estar poniendo y para que vean ahí el giveaway que les tengo esta semana. También les recuerdo, suscríbanse a mi canal, leave a comment down below, let me know what you think. Y también si tienen alguna propuesta, sugerencia de lo que pueda hacer próximamente en mis próximos videos, díganme porque me sirve muchísimo. Bye! ¡Gracias!